Encantadas estamos de recibir a Claudia Salas y María Denati. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Un placer. Muy bien. ¿Contentas? Contentos nosotros y nosotras porque la verdad es que teníamos ganas. Habíamos ido a la pista, habíamos hecho entrevistas, pero no habéis venido al estudio y nos apetecía. Así que muchas gracias a las dos. Eres una niña cuando te puse la primera raqueta en la mano. No sois más que una moda. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas, chicas. Nosotras tenemos el talento. Ya es hora de que también tengamos el poder. Sois las protagonistas de Las Pelotaris 1926. Es la nueva serie original de Sky Showtime. Ya hemos visto los primeros capítulos. Producida por Media Pro, creada por Mar Sistaré. Bueno, ¿qué tal? Es un poco atópico. Hablábamos antes de repetir preguntas en las entrevistas, pero ¿cómo os llega a este proyecto? ¿Cómo empezáis? ¿Cuál es el primer contacto con esta historia? ¿Quieres empezar tú? ¿Empiezo yo? Vale. Pues a mí la verdad que es algo inusual que me ha pasado que no me ha pasado en la vida. Y es que Mar Sistaré me habló del proyecto tres años antes de que empezásemos a grabarlo. Y la verdad que me explicó que quería contar esto. Yo me quedé alucinada con esta historia de mujeres que se había perdido en el tiempo, que no me podía creer cómo esto no lo sabía la gente. Y me enamoré completamente y dije, bueno, vale, espérate a ver si esto se hace. Me olvidé un poco porque no me gusta hacerme ilusiones, pero finalmente, si después, tres años más tarde se hizo y estoy agradecida a la vida. A mí me llegó rodando en Valencia la ruta. Entonces me pasan el proyecto, me dicen, me reprelételo, es algo interesante y tal, y me lo leo. Pero también me dice todo eso y me dice, ojo, que son otros cinco meses. Yo venía de empalmar una cosa con otra y llevaba ya como tres años así. Y me avisó un poco como de, igual es mucha carga, es un protagonista, mucha energía, se rueda en diferentes sitios. Piénsatelo también, valora tu energía vital después de terminar la ruta. Y todo lo que llevas. Con ese valenciano maravilloso, os traes al vasco. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que hubo un momento como de cuidado de él para mí, ¿no? Como de, esto es muy chulo, pero vamos a ver. Y me lo leí y le dije, Borja, me da igual cómo llegue yo energéticamente a este proyecto, yo quiero estar. O sea, el personaje me enamoró desde el primer momento. Me pasó un poco como a María, que me pareció un poco increíble no saber nada de ellas. Y me sentí como en el, ¿no? Como, bueno, pues con la obligación un poco de sacarlas y darle voz a lo que hicieron. Y que la gente lo conociera y contar esta historia. Entonces fue un poco todo eso. Y como actrices, que sois muy jóvenes, os llegan muchos proyectos, entiendo, pero hay como algo más de satisfacción cuando dices, es un proyecto con este compromiso social, recuperar la dignidad, la memoria de estas mujeres olvidadas. Hay un plus como actrices que dices, quiero estar en esto por el compromiso también que tiene esta historia. Sí, 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 total. O sea, yo creo que estoy intentando estar en historias que tengan todo eso debajo, todo ese fundamento. Y un poco mi trayectoria quiero que vaya por ahí. Es verdad que hay que hacer cosas comerciales y hay que hacer cosas con las que artísticamente no te sientas tan identificada. Pero cuando llega algo así que conecta contigo a un nivel como mujer, como creadora también, como artista, con tanto poder, es un regalo. La verdad que sí, que se coge como con más ganas. Sí, yo estoy de acuerdo. Al final es un proyecto que creo que tiene un mensaje, lo tiene súper claro y lo hablábamos al principio, en plan, espero que esto sea un mensaje y que al final invite a la gente o que inspire a las mujeres y a los hombres a desaprender muchas cosas que hemos aprendido. Porque muchas veces dices, esto ya de por sí es comercial porque ahora parece que está de moda vender algo así. Y entonces nos daba un poco de miedo que fuese solamente eso. Y creo que para nada. Creo que es una historia que inspira mucho, que puede inspirar a muchas niñas a tener referentes también en el deporte femenino. Y creo que va mucho más allá y que tiene valores por todas partes. Es una serie de principios por todos lados. Y sobre todo en cada personaje además. ¿Y cómo os habéis sentido con la raqueta en la mano? Porque no sé, si vosotras sabíais jugar, habéis tenido que dar clases de tenis, de pelota vasca. Creo que partíamos de una base muy buena las dos, porque a las dos nos gusta el deporte y ya habíamos practicado deporte de raqueta antes. Entonces fue más fácil. Lo que fue más complicado igual es aprender cómo se jugaba en la época. Si tú has jugado al tenis, sabes que está al revés. O el remate aquí, esto no existe porque es demasiado moderno. Y luego tuvimos mucha suerte porque estuvimos tanto con Rosa como con Maider, que son campeonas de México y de España respectivamente. Y ellas no solo nos enseñaron el deporte, sino la forma de vida. Es un estilo de vida para ellas. O sea, se levantan ya siendo pelotaris. Hay una cosa ahí como de modo vital y de energía. Ella habla también. Tú tienes una conversación con Maider, por ejemplo, tomando un café, que ojalá que vea esta entrevista y le mandamos un beso, porque para mí fue un coach también al margen de rodaje. Y te está hablando como deportista. Tienen toda esta cosa en la cabeza implantada como un chip y es muy rico encontrarte con gente así, con esa filosofía de vida. Sí, de disciplina por el deporte, de sonoridad, de con las compañeras. No es de tú aquí, lúcete y pega aquí un tal. Es con tu compañera, mira a ver dónde está tu compañera para poder rematar y poder hacerlo lo mejor posible. Entonces sí que fue un poco el que nos acercase a su forma y a su estilo de vida. Y yo siempre digo la verdad que ha sido desde el respeto, porque es un deporte de muchos años, de mucha disciplina. Como no lo cojas así. Como no lo cojas así. Y en un momento digo, Maider, estoy muy preocupada. Digo, espero que esto sea desde el respeto a todas las pelotaris, porque esto es algo que sé que es de muchos años. Y ella me decía, a ver, no le pidas peras a los mamá. Y cómo habla ella, que es tan más que tan... Mira el frontón. Luego, verdad que tenemos anécdotas graciosas, porque al final, yo creo que siempre rodar un deporte es tedioso. Fútbol rodado, baloncesto rodado, hay mucha parte técnica de cámara, que es muy complicado llevar a la verdad y puede quedar. Y luego, si el plano, imagínate, es un plano medio compartido, pues a lo mejor en la vida real estaríamos más separadas, pero ahí tenemos que estar más juntas. Y ha pasado, efectivamente, ha habido balonazos, o sea, ha habido pelotazos en la cabeza. Yo le di uno. Que me dio fiebre del golpetaje. Oye, bueno, no te ha faltado el tiempo, que lo pasé muy mal. Lo pasé muy mal, fue terrible. Encima ella llevaba ya un rodaje bastante movidito, estuviste en el hospital, pero bueno, ¿qué os hicieron? Un rodaje literal. O sea, lo que Claudia pasó en este rodaje, yo lo he vivido como ya, ahora me río, pero en ese momento era preocupante, yo digo, no sé qué está pasando. Sí, sí, muy fuerte. Y yo ya un día la rematé con un pelotazo. Me cortaron el pelo y me quitaron la fuerza como salsón. Y me empezó a pasar de todo. Oye, pero te ha crecido muy rápido. Me ha crecido muchísimo, estoy muy orgullosa. Ya yo iba a decir, pero ¿cuándo han rodado esto? ¿Y por qué le crece el pelo tan rápido? La gente dice que era peluca, pero no, era mi pelo. No, 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 era su pelo, era su pelo. Oye, pero encima he leído que el rodaje fue, que decís en entrevistas que el rodaje fue agradable, a pesar de todo, a pesar de los inconvenientes. Pues te juro que sí. Es que fue, a ver, fue agradable, o sea, fue muy duro por las temperaturas, porque eran cosas muy técnicas a veces, que se pueden hacer muy largas y muy pesadas. Los cambios, ¿no? De repente en México, a nivel mental de energía, también, o sea, es algo que pasa como en un periodo de tiempo corto-medio y tú estás rodando en cinco meses y a nivel incluso de rácor emocional era muy complicado porque las escenas, a lo mejor la entrada a la casa la rodabas en México en mayo, la salida de la casa en Donosti en el mes de septiembre y lo que es dentro de la casa en Madrid-Guadalajara. Con 35 grados. En julio. Entonces también eso a nivel tú de construir el personaje, o sea, fue como muy sufrio, pero luego a nivel humano, de factor humano, para mí ha sido un rodaje precioso de compañerismo, de lo que pasa en la serie, o sea, esta cosa de mujeres que se unen, en general en el equipo pasó. Fue así y al final también como pasamos por tantas, tantas cosas muy al límite, creo que nos unió mucho y como te digo, toda esa sororidad que hay en la serie, ese compañerismo ese tal, yo lo vi, traspasaba en la pantalla y creo que ha sido en la serie en la que más lo he sentido. O sea, bueno, en cuanto a mujeres, hermandad, en cuanto a apoyarnos de una cosa a otra, que una tenga un mal día, yo digo, ¿qué está pasando aquí? Como que se está formando una cosa de, si esta chica está mal este día, yo estoy mal también, o vamos a levantarnos. O tú te subes para que te suba tu compañera, o sea, pasaba un poco todo esto en general. Sí, nos retroalimentábamos así y a mí eso me encantó y me emocionó bastante y por eso creo que trascendió. Voy a decir una cosa, que es que antes de empezar la entrevista, ¿se ha notado ese compañerismo entre las dos? Es que la veo y ya me he rido del pelo ni nada. Nos hemos rido mucho, ¿verdad? En este rodaje, porque las dos somos muy tontas. Ayer estaba viendo, porque ahora estaba reviriendo la serie por unas entrevistas y tal, y ayer en el primer capítulo, que me lo voy así como por encima, hay una escena que, claro, tuvimos un ataque de risa muy... Que luego la escena no se ve, pero viéndola como que me llevó a ese momento y es como, joder, es que claro... Yo me acordaba que no podíamos rodar y ya decían, esto ya, por favor, para adelante. O sea, chicas, pero ya entre el cansancio, 50 grados, los frontones, el tal, el pelotazo. Os juro que ya era... No podíamos morir. Y luego es una serie que es hace 100 años, pero de alguna manera resuena tanto en el presente de esta historia desconocida para el gran público. Yo pensaba en la selección española femenina, que las condiciones en las que estaban y reclamando que se profesionalizara el deporte femenino, pero desde eso hasta Ana Peleteiro y la maternidad, la regla, o sea, como que tiene... No forma parte de la trama central muchas de estas cosas que tiene picadas la serie, pero sí que forman parte de la relación de la mujer y el deporte. Para vosotras también, como ser voz de eso y de un cambio, creo, estructural que estamos viviendo. ¿Cómo os sentís con eso? A nosotras nos pasaba que al empezar a... Yo lo hablaba con Claudia, que leyendo el guión decíamos, pero si esto parece de ahora. Estamos hablando de una serie de hace 100 años y es verdad que el diálogo es muy coloquial, pero las situaciones siguen siendo bastante parecidas en cuanto a romper el techo de cristal, en cuanto a que te tomen en serio en el deporte femenino, en cuanto a que crean que llegas a tener éxito, que te va bien en la vida sea por ti misma y por tu esfuerzo y no por... Conozco a este, tengo el enchufe de tal, soy novia de tal... O sea, son cosas que creo que siguen pasando y que nosotras decíamos... Esto es de hace 100 años, o sea, el discurso está muy bien montado ahora y el envoltorio está muy guay, pero de raíz siguen pasando cosas así, la verdad. Sí, sobre todo... O sea, siempre y cuando te preguntan a lo mejor, ¿no?, con respecto a esta serie qué es lo que más te impactó o qué... Es precisamente eso, o sea, es estar leyendo un texto que tú sabes que hace 100 años estas mujeres, frente a todas las trampas, todas las dificultades que tenían, alzaron la voz, hicieron su camino y fueron las pioneras en todo esto, llama un poco a la reflexión, o sea, es un poco... Invita a la conciencia a hacer un replantamiento de por supuesto que hemos conseguido cosas y esto hay que celebrarlo, pero tenemos que seguir porque hay muchísimo camino por hacer y a nivel precisamente en el deporte también las bases privilegiadas tienen que apoyar y te hablo de marcas, te hablo de sponsor que al final son lo que hace que también esto suba como la espuma y desde ahí se hace el cambio, o sea, no solo las guerreras que luchan cada día en el campo sino también los allegados y los compañeros del camino pues seguir impulsando esto, ¿no? Porque es que está demostrado, o sea, estas señoras han llenado un estadio entero y están haciendo cosas que son impensables hace tres, cuatro años. Entonces, por supuesto, celebremos eso pero sigamos luchando y luchando no sé si es la palabra pero bueno, no sé, un poco como pues aunque sea por homenaje y respeto a las que ya lo hicieron hace cien años, si hoy en día lo tenemos más fácil, o sea, si estas señoras estuvieran aquí ahora yo no sé lo que harían. Desde luego, vamos. Pues nos daban un raquetazo más de uno. Claro, no, total, o sea, es como muy de reflexión, ¿no? Y eso es precisamente yo creo que lo que nos... Y es un poco al menos mi motivo personal para con el público que vea esto, ¿no? Si alguien de repente tiene un segundo de reflexión y decir, guau, espera que el título pone 1926 y ahora a día de hoy puedo hacer algo, puedo, ¿no? Como replantear un poco el camino que yo estoy aportando a esto. Bueno, pues eso ya será maravilloso. También hay una parte interesante en la serie que es la parte económica o empresarial que desde el principio ya parece como un thriller de gángster, ¿no? Con tu personaje, Claudia, que quiere tener su propio frontón, gestionar su propio dinero porque al final también hay una parte importante ya no solo de derechos sino de crearte a ti misma como empresaria, de tener tu propio dinero, algo que también pasa un poco en el cine, ¿no? Que ahora las mujeres también quieren ejercer su derecho en la producción y todo eso también se ve ahí. La clave siempre está en la pasta. Sí. Total, creo que dinero y poder. O sea, al final donde reside todo eso que era la figura masculina en su mayoría a día de hoy también podría estar un poco pareja la situación. No quedarte solo en el éxito que te pueda dar tu habilidad con el deporte en este caso o tu habilidad como creadora en el caso del cine sino también ir un poco más allá que yo creo que la ambición es buena. O sea, no es una mal... No creo que sea nada negativo según se trate, obviamente. O sea, hay ambiciones que te hacen perder el control y la cabeza pero yo creo que la ambición al final es como un poco espíritu de superación, de alcanzar más, de ir más allá, de no quedarte, no conformarte con lo establecido para ti y creo que pasa un poco eso y en este caso por supuesto en la serie se ve como más todo está más ficcionado, es esta cosa gámster oscura del camino, del thriller, ¿no? Y en el personaje Hidoya se ve muy reflejado pero a mí eso también me ha dado que pensar y me ha ayudado muchísimo porque si algo a mí me ha aportado Hidoya es pues esta cosa de tener algo tan claro ir de cabeza por ello y no irte a casa con el tema de los límites de hasta dónde pongo el límite a la persona que está aquí yo muchas veces a mí me cuesta todavía a día de hoy es algo en lo que trabajo y me gustaría ir despojándome de eso pero sí que es verdad que si yo digo algo a ti por ejemplo de oye mira hasta aquí no me parece adecuado que pases yo me voy a mi casa todavía pensando igual se ha enfadado que no tenía que haber dicho esto que necesidad tengo yo y no o sea por qué no podemos tranquilamente decir oye mira estoy de acuerdo contigo hasta aquí pero aquí no entonces hasta aquí no te voy a dejar pasar y me voy a casa tranquila y pancha que es un poco lo que hace ella con todo esto de por qué tienes que dominar tú esto que estamos haciendo nosotras y llevar tú solo el poder o sea no el poder no está aquí el poder es nuestro entonces es un poco todo eso como si es un empoderamiento sin remordimiento que eso es importante ese es el tema yo creo que desde pequeña nos han instruido mucho con la culpa y con placer y que no se enfade nadie que no se enfade nadie el decir que sí a todo y si te enfadas también es tu trabajo quiero decirte si a ti te hace algo eso por dentro te lo tienes que gestionar tú porque no te corresponde esto y tienes también que aprender que tu espacio es hasta aquí y está os veo muy trabajadas muy decididas y me parece que no os vais a venir de aquí nunca os voy a llevar conmigo a la reunión de jefes maravilla que salgan estas dos pues venga yo adelante oye y os preguntaba lo de bueno hablando de la parte empresarial sois muy jóvenes pero es verdad que ahora lo estamos viendo en muchas actrices que producen sus cosas que quieren producir sus cosas no sé si eso es una cosa de esa parte de la ambición buena que hablaba Claudia en mi caso sí a mí me fascina lo de poder no sé si o sea yo creo que me rodaría primero de un equipo chulo con ganas y con un poco todos en la misma línea porque si te asocias con alguien y no hay acuerdo ya es un problema entonces encontraría primero bien el equipo y sobre todo yo tengo muchas ideas y muchas historias en la cabeza no pero no tengo algo como claro de decir voy a volcar toda mi energía ahora mismo en esto por y para esto que creo que es un poco que se necesita en ese momento sí que me apetece contar historias se te daría muy bien pero pero también le tengo muchísimo respeto a toda la parte de la dirección de la producción de levantar un proyecto desde cero de armarlo estructurarlo me parece muy muy no es zapatero a tus zapatos porque yo creo que hoy en día también todos podemos ser un poquito todo pero le tengo mucho respeto y mucha admiración a esa parte entonces lo tengo en mente pero todavía es como bueno creo que tengo todavía camino y trayectoria en donde estoy que estoy muy a gusto y en el tiempo estos últimos años que lleváis trabajando más en la industria ¿ha cambiado vuestra relación con el oficio cuando vais ganando experiencia tablas con series con pelis con proyectos ¿cómo ha ido cambiando vuestra relación con vuestra propia mirada vosotras mismas del oficio? que interesante esta pregunta es muy interesante es muy guay esta charla gracias es que se agradece un montón yo tenía un montón de ganas lo he dicho por estas cosas pero que bajas no les hemos pagado pero es verdad es que es verdad contéstate por favor yo siento que está en constante evolución y que siempre estoy aprendiendo porque es un trabajo tan voluble tan cambiante cada día es una experiencia nueva entonces siempre que estoy como abierta a cambiar a evolucionar y sobre todo siento que me respeto como un poquito más a mí misma porque al principio me daba exactamente igual como yo me sintiera como yo estaba yo tenía que cumplir yo tenía que hacer mi trabajo y dar las gracias y lo sigo haciendo por supuesto pero creo que sí que me respeto como un poquito más y que creo que tengo un poquito más claro cuáles son mis valores a la hora por ejemplo de hacer una entrevista para mí ha sido muy importante saber qué quiero decir o si me pones un micrófono delante a mí me daba mucho miedo a mí por ejemplo cuando hice Nacho yo estaba aterrada yo digo ¿cómo afronto yo todos estos temas teniendo una voz? de repente yo tengo que saber qué quiero decir o informarme o saber de qué estoy hablando entonces sí que creo que desde luego siempre digo desde el respeto pero sí que sí que intento como tener más tenerme más a mí en cuenta y valorarme un poquito más a mí y darme un poquito mi lugar porque hasta ahora como hablábamos en el tema límites en el tema respetarte en el tema no irme a casa con culpa lo he llevado bastante mal me ha importado muchísimo lo que piensen los demás siempre soy honesta pero es que es normal es que es normal es imposible es imposible que alguien salga ileso de esta sociedad o sea que está todo el tiempo la exposición y la crítica y la voz estás en Instagram muy expuesta das una imagen de ti y dices a ver esta foto que he subido ¿esto qué es? ¿lo van a ver? ¿van a pensar esto? ¿o van a pensar lo otro? y al final todo el rato algo constante en ti que ves a través de los ojos de los demás y digo ¿qué quiero yo? ¿qué quiero contar? y estar como un poquito más en mí esa ha sido un poco mi evolución la verdad a mí me pasa que o sea yo por mi forma de ser por mi educación por mis orígenes siempre pues no sé creo que he sido una niña muy responsable siempre con todo los deberes luego si ahí da tiempo mirando después de los deberes y si da tiempo juego o sea entonces siempre he sido muy muy exigente con el resultado con el trabajo me han creado un poco como con esta con esta ecuación que está muy bien por un lado pero por otro lado no te permite el disfrute muchas veces del camino estás todo el rato con el foco de la energía y precisamente hace poco hablando con una compañera de un proyecto en el que estoy ahora me dijo ¿por qué no cambias carrera? yo siempre decía hacer carrera hacer carrera y dice ¿por qué no cambias carrera por trayectoria? que carrera es una cosa de correr de presión de llegar a una meta de competir y trayectoria es un camino que vas disfrutando y es que es tal cual entonces he tenido un poco ese proceso de cambio de no enfrentarme y competir conmigo misma muchas veces o no permitirme el disfrute de lo que estoy haciendo en ese momento porque evidentemente he visto la profesión siempre con muchísimo respeto y la sigo mirando así con un ojo muy muy del trabajo de la perseverancia y muy de construir a largo plazo pero sí que es verdad que conforme la voy construyendo que de lo que más orgullosa me siento es decir bueno estoy en los proyectos en los que quiero estar y hay cosas que es verdad que conectan más o menos artísticamente contigo pero por lo general creo que sí que estoy haciendo una carrera coherente con mi pensamiento como creadora y artista y eso me gusta y mi único objetivo es el día de mañana cuando ya cumpla la edad que cumpla y diga ya está hasta aquí he aportado todo lo que podía mirar hacia atrás y decir jolín qué gustazo las historias que he contado los personajes que he dado vida los compañeros con los que he vivido todo eso pero sí que es verdad que conforme la voy haciendo la miro con más miedo tengo como más miedo a la profesión voy con más cuidado voy con más sigilo como que le doy ya le daba importancia antes por lo que digo de la responsabilidad pero ahora es como ostras ya estos pasos tienen que ser más finos de los que ya eran entonces es un poco como ay madre sí más respeto y estoy un poco ahí como intentando trabajar más el disfrute pero fíjate hay una cosa interesante en esto que decías de trayectoria y no carrera que es que llamarlo trayectoria también permite quitar esta cosa de la competición con las demás que es una cosa que vosotras sois de una nueva generación de actrices y esto lo tenéis muy metido quiero decir sois amigas os habláis bien os comentáis os llamáis y pasa un poco con las nuevas directoras del cine español que también han creado ese grupo de ayudarse de escribirse de tal evidentemente habrá más afinidad o menos con unas o con otras esto sí que es una cosa muy novedosa que no habíamos había habido amigas toda la vida pero que no lo habíamos visto de esta manera totalmente de acuerdo y creo que es súper importante y es esta cosa de hacer una red de apoyo y de acompañarse que es súper necesaria y que no es como antes efectivamente me alegro de tus triunfos pero pero cuidado y yo que sabes y ahora es verdad que es como jolín o sea yo doy la eso no somos compañeras algunas somos amigas pero por lo general siempre hay eso llamada de apoyo de oye voy a trabajar con tal director tal directora cómo lo has vivido tú hay capacidad de creación de eso a mí me pasa a día de hoy me llamo con gente de la producción de mi generación un poco por eso y mola y notas cuando tu compañera o tu amiga se alegra de verdad se nota en sus ojos sabes a lo que me refiero a mí es algo que siempre me ha dado mucho miedo porque empecé desde muy pequeña y ibas a los castings y decías uy no sé qué y esta me está mirando y seguro que me odia y ya te creas tú una cosa que te han educado desde muy pequeña de competir de esto tiene esto yo no lo tengo es que de nada vale es que de nada vale ya sabemos que ese camino no es claro y que yo os juro que yo me he dado cuenta sobre todo en generaciones más mayores que yo que me han enseñado a mí a ser compañera cuando he hecho algo así siempre repito quizá lo de Nacho pero yo tenía mucho miedo es algo que me daba tremendo miedo y actrices así como más consolidadas más mayores me decían oye tú qué valiente que hayas hecho esto y yo decía me acabas de decir soy valiente por hacer esto igual no eras ni consciente de lo que tú estás haciendo en ese momento y la realidad es que alguien externo te lo diga claro y por ejemplo en las pelotaris pues yo me sentía como una hermana un poco pequeña con vosotras dos con Zuri y contigo y sentía que ellas me estaban enseñando a eso como que yo estaba un poco tal y ellas me hacían no no María ven aquí tal esto es entre compañeras entre tal y que me habéis enseñado muchísimo eso entonces es algo que a mí de verdad me emociona mucho y que me encanta y que es lo que me llevo y que ojalá que lo que digo que este tipo de ficciones sirvan un poco para inspirar para que te llene eso cuando ves a un superhéroe en una peli que dices ojalá yo sea capaz de hacer esto pues que te inspira a lo mejor a ser así con tus compañeras y con tus amigas y creo que está cambiando y lo noto cada día más pues se nos va el tiempo es una pena porque yo seguiría hablando mucho espero que tengáis un buen verano que podáis descansar disfrutar hacer maratón de las pelotas y muchas series más y muchísimas gracias ha sido un placer a vosotros de verdad un placer muchas gracias de verdad